Muy bien, 16 con 37 minutos, estamos ya con Poetas del Mundo, como de costumbre los martes y los jueves, y además una compañía Odisea también hoy día, así que comenzamos a saludar a Poetas del Mundo, Rugo Doy, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Un placer nuevamente estar en la auditorio de Radio Polar, estamos muy contentos porque hemos hecho algo que después vamos a anunciar, pero todavía estamos en, veremos, así que ahí después voy a anunciarla por Radio Polar, que no está a casa. ¿Y el concurso? Bueno, el concurso invito a todos los que tengan ganas de hacer cosas en el tema de plasmar su pensamiento, su idea en un papel, que participen en el concurso de Poetas del Mundo Radio Polar para que el 30 de noviembre uno de ustedes salga elegido y tengan un buen premio. El tema es una plana de cuentos y cuatro estrofas en verso libre en poemas. Quedan solamente 18 días. Claro, tienen que ser con pseudónimo y un sobre con pseudónimo y su correspondiente poema cuento y el otro sobre con el pseudónimo y más los datos personales. Muy bien, muy bien. Así que están todos invitados entonces a que participen de este evento. Perfecto. Y estamos con Odisea también, pues Catalina Soto. ¿Cómo estás? Justo a saludarte. Hola, buenas tardes. Después de tanto tiempo, ¿no? Que no te acercabas por acá. Sí, como una o dos semanas. Más, yo creo. Pasa rápido esto, ¿cierto? Está pasando rápido. Medio más o menos, yo creo, por parte baja. Sí, no, es que pasa rápido, rápido, rápido el tema. Vamos dando rápido los días. También estamos con Javier Levanchi, Verdugo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Gusto a saludarte. ¿Estamos bien? Levanchi. Levanchi. Levanchi, Verdugo. Soy sobrancés. Está estudiando Derecho en Lomag y también inserto en la literatura. También inserto en la literatura, efectivamente, desde ya hace ocho años casi. Ya. Ocho años, ¿quién tintó a insertarte en la literatura o solo nace esto? La verdad es que desde muy pequeño inicié con el tema de la literatura. Típico que en el colegio a uno le piden declamar, ya sea para fiestas patrias, que fue mi caso. Y desde entonces ya los profesores de lenguaje vieron que había algo inusual, por decirlo de alguna forma. Ya, ya. Pero fue ya en primero medio, si mal no recuerdo, cuando producto precisamente de un trabajo de lenguaje nos pidieron escribir un poema. Y ahí fue que escribí por primera vez algo propio, sintiéndome sumamente cómodo por cómo fluían las palabras, cómo resultaba. Y después, para colmo, darme cuenta cómo mi profesora le corría las lágrimas después de declamarlo frente a la sala. Mira. De ahí ya fui en ascenso cada vez, los profesores se interesaron más en mí, me comenzaron a pedir que recitara fuera del colegio en nombre de. Me llamaron también a sus socias externas, que presentase monólogos, teatro también, me pidieron que hiciera. Básicamente desde la media he estado inserto en la literatura. ¿Cuándo empiezas a guardar tu material? Ya, guardarlo, tu material que has hecho. ¿Cuándo empiezas a guardarlo? ¿De los ocho años que estás ejerciendo, lo empiezas a guardar? ¿Los antes no? Es que antes no tenía, la verdad. ¿No? O por lo menos nada que me digna reconocer que es mío. Ya. ¿Qué te ha parecido esta red con Odisea también? ¿Una propuesta nueva ahí? Ha sido bastante enriquecedor. Ya. De partida porque pude encontrarme de nuevo con la literatura de la que me había alejado mucho tiempo. Ya. Porque yo volví acá a Punta Arenas, estuve estudiando dos años en Santiago. Ya. Y volví acá. Ya. Y en todo ese tiempo estuve alejado de eso. Ya. Entonces volver aquí, reencontrarme, bueno, con viejas personas conocidas. Claro. A su vez nutrirme del trabajo de otras personas, leer, recibir sugerencias, recibir críticas, que es lo que más me gusta. Ya. Ha sido una muy linda experiencia. Qué bueno. Qué bueno, Javier. Catalina, buenas cuentas, ¿no? También, ¿cómo va ese trabajo? Te doy a cansarte, veo. ¿Qué? No. O sea, bueno, estoy un poco resfriada, seguro por eso me veo así. ¿Cómo ha ido ese trabajo de Odisea, el que hemos hablado tantas veces, que ya está listo, falta mucho todavía? Va bastante bien. Empezamos a hacer otra narración, aparte. Ah, ya. Sí, por escritura, ¿no? Sí, o sea, es que no son todos los que dibujan. Ya, ya. Pero sí se han hecho unos que otros dibujos, pero para personajes personales. Ya, ya. Muy bien. Javier, queremos conocer parte de tu trabajo también. Puedes ver qué nos trae, el nombre, cuándo nace eso, por qué. Cuéntanos un poco. Bueno, primero que todo, partir precisando que dentro del conjunto de poemas que yo tengo, agradecerle a Catalina por ella escoger los que considero apropiados para la ocasión. Qué bien. Este lo escribí hace muy poco y se llama Todo lleva al poeta a este punto. Ya. Y dice más o menos así. Si cada letra es una uñada y cada palabra un desgarro, basta un verso para morir, un poema para vaciarse, pensar piedra, escribir tierra, leer polvo, declamar aire, saber su mano hasta cierto punto, por cada involuntaria resurrección. Hay que aventurarse en aquel Buenas Noches, con fotografías de cera y un lápiz desenvainado, o escribir perderá sentido. La memoria devorada en ojos de eterno invierno daría a luz a un último bastardo, un iletrado inmortal, incapaz de... Un segundo. ¿Cuál era mi nombre? Qué maravilla. Y la inspiración está, la voz está, está justo para eso, ¿no? Sí, precioso. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Buenísimo. Catalina, tú escogiste ahí, tengo que llamarla a la radio para que muestre su trabajo, ¿cierto? Ah, me oculto, ¿es verdad? Sí, demasiado oculto, porque es buenísimo. Sí, bueno, como recién había vuelto. Ya. Claro. Y está trabajando en la edición también ahí, ahora. Sí, está en el club. Está bien. Yo te cuento, ayer fui jurado de... de la concurso de violencia intrafamiliar que hizo gobernación con Hernán. Ya. Oye, una cantidad enorme de trabajo, y la mayor parte fueron jóvenes. Algo de cien y tanto parece que tenían. Más de cien. Más de cien trabajos. O sea, varones, que a mí me llamó mucho la atención, mucho, mucho la atención, varones. Deben haber sido unos 60 varones. Sí, no, fue fantástico, realmente yo me maravillé porque de verdad que para hacer un concurso se supone que puede la mujer participar fuera la mayoría de los hombres. ¿Y qué pasa aquí con nuestro sueño? Parece que muy poco ha llegado, ¿verdad? Mucho bien. Te va a llevar el primer o segundo premio la primera persona que esté participando porque... Sí, está disluyendo. No, no, no. ¿También quedan 18 días? 18 días, pero casi siempre, yo por la experiencia que tengo... A última hora. Sí, es increíble, ¿cierto? Hay viaje también, así que... Hay viaje a Uclaferanza, al Paine, así que está bien entretenida para ganar su... Así que me gustaría que participara porque sería... ¿Tiene nuestro trabajo más? ¿Ya? Sí. Sí, por el cabo no. Este se llama Vosmortem, lo escribí cuando estaba en Santiago y por lo menos de las personas que lo han leído les ha gustado bastante. Ya, y estabas en Santiago. Estabas en Santiago. En una hora especial, no sé, la soledad, estaba solo... ¿Qué pasa por ahí? Es bastante explícito en ese sentido, así que vamos a dejar a la interpretación de quien me oye. Muy bien, muy bien. Dice así. De mi cama rodé al suelo a las 3 de la madrugada. Me duché en las cloacas de una cataucumber francesa, donde sobraba el papel de lija para secarme. Me vestí con unos zapatos talla 37, una camisa de fuerza roja, unos pantalones de goma, un gorro de verdugo y una cota de malla, en ese orden. Me desayuné mis palabras hasta causar mi indigestión. Lavé mis dientes con un Jack Daniels para usar la botella como peineta. Me perfumé con cemento, tiré el colchón y una paloma muerta por la ventana. Bajé de guata por las escaleras, le regalé las llaves de la casa a un drogadicto, llené mis bolsillos con piedras y buenos deseos. Me amarré boca abajo a la micro que no me servía. Y me largué una siesta en las líneas de un metro clausurado por fantasmas. Todo esto con los ojos vendados y un reloj de pared amarrado al cláneo. Después de cuatro noches sin sus días, volvió mi memoria en forma de ángel escuálido a hacerme sentir ingenioso y atarantado. Nada de lo hecho fue necesario, pues si quería sentirme sobrecargado, debía tan solo remontarme al pasado. Bien. Oiga, ahí, ahí. Sí, qué maravilla, yo de verdad. ¿Cómo lo dijimos una vez? Harto horripio, ¿no? Cuando estábamos con el abogado, como se llama, y se me fue. Estuvimos, lo tuvimos acá también, que también está el centro de la literatura de Derecho, ¿de qué defiende? Ferreira. Ferreira. No, Ferreira, de la Defensoría Penal. Claro. Increíble, ¿sabes qué? Siempre los abogados tienden a ser, yo conozco a varios abogados que les gusta la literatura. Sí. Sí, sí. Es muy bonito. Por ejemplo, cuando hicimos un encuentro de escritores, vinieron como tres o cuatro abogados. Ya querían. Sí, ¿no? Y me gustó. Eso está mejor. Muy bueno, muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Javier Lavanchi, Verdugo, entonces, que nos ha entregado este aporte también, y que va a quedar, por supuesto, acá en por la comunicación, es ya grabado, vas a poder revisar también ahí, de nuevo, tu aclamación ahí, como en tus poemas. Y tiene la voz que... Sí, la voz que también lo tiene, lo acompaña. Catalina, usted, mi niña, está resfriadita, lo quiero hacer, que algo me hará traído también para algo nuevo, ¿no? Sí, pero estoy muy ronca y vergosa, no quiero leer mis cosas ahora. ¿Dejámonos mal, entonces, Javier, es cierto? Sí, qué bien. Ya, sigamos escuchando a Javier, entonces. Algo más. Ok. ¿Segura? Sí. Yo ya le doy bastante. Lee tú. Sí. ¿Lamentos de una marioneta o carta a la mujer que me denuncio? Carta a la mujer que me denuncio. Bien. A ver. Esto sí que es reciente. Como bien dije, se llama carta a la mujer que me denuncio. Sí. Extraño. Extraño tu cuerpo de otoño, hecho milagro con la mirada del sol, susurro de luna y mirada de algodón. Extraño también, desde luego, tus charlas de coral, a sabiendas del orgulloso precio en tierra, de tu coro cansado, de tu beso ermitaño, invitándome a pasar la noche contando lunares. No se lo he negado a nadie. Extraño. Saber que la brisa, el humo y la metralla no te alcanzan los pasos, los míos, los ajenos. Ni para apagar este sueño, en que extraño apenas todo lo que pudiste haber sido. Muy bien. Buenos trabajos. Buenísimo, buenísimo. Eso es lo que me da mayor ganas de ayudarle a usted. Porque mire el medio poeta que tenemos acá, pues sí, extraordinario. Y nace de odisea este hombre, ¿eh? De la mano con poetas del mundo. Y ya queda poco ya, porque hasta el fin de mes vamos a estar. Sí, vamos a estar el fin de mes, porque después ya vienen las navidades. Después del otro año a... A comienzos de marzo, si Dios se lo quiere. Si el jefe nos dice que sí, nosotros seguimos. Porque seguro que vamos a pasar con todo, ¿ya? Sí. Con novedades también. Con novedades nuevas. Ahí quizá antes del fin de año vamos a tener una novedad como nos decían, ¿cierto? Sí. Sí, no, y está... Es algo muy bonito para los jóvenes. Javier, yo te quiero dejar la cámara, ya está tu cámara, para que saludes a tu gente, no sé, a tus amigos, o quieras decirnos algo a través de esa cámara, lo puedes hacer. Sí, quisiera mandar un saludo principalmente a toda la gente que me ha apoyado a lo largo de este tiempo. Como bien hizo ver usted, no soy nadie conocido. Ni tampoco he pretendido serlo en todo este tiempo. Sí, las cosas que he publicado han sido principalmente para yo sentirme bien conmigo mismo, pero también para ayudar a las personas. Yo publico en internet a fin de que ciertas personas me puedan leer, sentirse identificadas, y de alguna forma servirse, llamemos de las penurias de alguien más, para poder consolar las propias. Así que a todas esas personas que se han servido en mi trabajo, que me han apoyado, que me han sugerido y que me han tirado al piso por ciertas... Hablemos de cosas que he escrito. Muchas gracias a todos ustedes, de corazón. Ustedes saben qué son. Muy bien. Catalina, te dejo, te quiero hacer una invitación, algo que venga por Odisea, que tenga que... Ahí te dejo la casa, tú ya conoces la casa, así que... Sí, yo también. Si quieres. Sí, con gusto. Ok. A todos los miembros del taller Odisea, así después van a ver esta grabación. Los dejo invitados y los motivo para que participemos en el concurso de la Radio Polar, porque, bueno, es tema libre. Ustedes saben, podemos escribir de lo que queramos, y a todos los que estén viendo o escuchando, que participen porque es una gran oportunidad. Muchas gracias, Catalina, por venir a acompañarnos, también es importante tu apoyo, también acá, ¿cierto?, para este espacio. Gracias. Bueno, una vez más, los invito a que reiteren lo que dijo Catalina, que participen. Ojalá llenemos la mesa completa de la Secretaría de Radio Polar, y por el que tengan, puedan, si todos, yo pienso que aquí hay una cuna de ponete de Magallanes, y aquí está la muestra, que participen y que no tengan miedo de plasmar sus versos en una hoja, o un cuento. Así que, Dios mediante, ojalá tengamos más de 100 temas. Soñadora. Sí, yo soy bien soñadora. Muy bien, me parece. Muy bien, nos estamos despidiendo entonces de este Marte con Poetas del Mundo. Nos encontramos el jueves. El jueves ya estamos a 12. Sí, el jueves estamos a 12 y, no, 12. 12, sí. Viene Cata con su profesora y el... El taller literario Corazón del Autor, del colegio. Ah, bien. Sí, Miguel Cervantes. Miguel Cervantes. Sí. Ya. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso juntos en la tarde.